No me sientas tan distante Que camino junto a ti Y cualquier cosa que tú hables Como un dardo se clave en mí Hablas peste, hijo de mi vida Y la peste has sido tú Burlándote de mi cariño Ingrato y falso como tú Ya te pasará el momento Ya te pasará ese amor Cuando te mires sin dinero Cuando veas que nada tienes Y has perdido tu valor Tu madre me lo advertía Yo creía que era rencor Pero ella te conocía Mucho, mucho más que yo Ahora yo me carcajeo Mirando tu posición Mirando como acabaste Viejo solo, sin dinero y sin amor Ya te pasará el momento Ya te pasará ese amor Cuando te mires sin dinero Cuando veas que nada tienes Que has perdido tu valor Que has perdido tu amor